Amigos, me da gusto saludarles, como les decía, al inicio de la programación, hoy es martes y con todo gusto estamos aquí y con toda la responsabilidad de llevarles toda la información que se ha acumulado hasta este momento. Miri, te veo ya más tranquila, más desahogada. Pues ya después del largo periodo vacacional o con Don Beto Mojica. ¿Al fin ya llegaste? Ah, bueno, sí, claro, claro. Bueno, eso me da mucho gusto, mire usted, tal parece que las campañas que hemos realizado, tal parece que las campañas que nos han preocupado mucho nos están dando buenos resultados porque al menos nosotros tenemos excelente sentido del humor y queremos que también usted tenga el mismo sentido del humor. No hay por qué estar triste, no hay por qué estar acongojados, hay que estar alegre siempre, es más fácil y es más duradero y nos va a prolongar la vida el hecho de llevar una sonrisa en los labios. Eso sí, cómo cambia, de hecho, la perspectiva hacia la vida simplemente sonriéndole, ¿no? Claro, claro, hay que decirle no a los enojos, mire usted, aunque nosotros los hombres nos portemos muy mal, las mujeres aguanten los hombres, total, ya, total, que tanto es tantito, hombre. Bueno, vamos a iniciar con la información que tenemos para el día de hoy, les comento rápidamente que el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, dijo que se avanza en la implementación de la reforma en materia de telecomunicaciones con la instalación de 65 mil puntos de acceso gratuito a internet en todo el país. El presidente explicó que esta cifra representa que el 96% de los municipios que hay en el país estén hoy conectados o que tengan al menos un lugar público conectado a internet, brindando el servicio gratuito a la población. Así mismo pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes supervisar los más de 65 mil puntos de acceso a internet del programa México Conectado para confirmar su funcionamiento. Y en contraste con esta información nos vamos al estado de Jalisco porque allá se registró un enfrentamiento que dejó como saldo preliminar 15 personas muertas y 8 más lesionadas. De acuerdo con el reporte se trató de una emboscada contra un convoy de la Fuerza Única de Jalisco. El enfrentamiento ocurrió sobre las 3 de la tarde cerca del pueblo de Sollatán, en la carretera Mascota-Las Palmas, entre dos lugares claves del estado de Jalisco, Puerto Vallarta y Guadalajara. De acuerdo con la información que difundió la agencia F y también fuentes del gobierno de Jalisco, pues se presume que el atentado podría estar relacionado con la investigación sobre el ataque ocurrido el lunes contra el comisionado de seguridad de Jalisco, Alejandro Solorio, también a balazos y también cuando el funcionario se desplazaba en un convoy oficial. Bueno, les vamos a platicar ahora que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya hizo contacto con el gobierno de Venezuela. ¿Y sabe para qué? Bueno, pues para recabar mayor información sobre el percance ocurrido el 2 de abril en ese país, en el que se vio involucrada una aeronave aún no identificada y en el que fueron encontrados restos humanos, droga y documentos que presuntamente involucran a ciudadanos mexicanos. En un comunicado, el gobierno mexicano enfatizó que colaborará con las autoridades venezolanas a fin de identificar los restos localizados y de esclarecer el siniestro. Les comento que el ministro venezolano de Defensa, general Vladimir Padrino, dijo este lunes que una avioneta se estrelló en la región occidental de Cogedes, cuando trasladaba casi una tonelada de drogas, esta procedía aparentemente de México. Es un avión que parece ser, por las siglas y características, de procedencia mexicana, declaró el ministro ante los periodistas.